Fui una torrante, un ladrón elegante, tonto y arrogante que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasé sin vos se siente vacío Sí, claro que sí Porque ¿sabés qué? ¿Qué cosa es un tema? En Retarda y en la Pop tenemos una gran, 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 gran sorpresa para vos ¿Cuál? Regalamos dos pares de entrada Para Emanero En el Movistar Arena, el sábado que viene Así que si te gusta ¿Sábado que viene ahora? Sí, el 5 de octubre, el sábado que viene Si te gusta Emanero, si no conoces el Movistar Arena O si lo conoces, pero bueno 116404015, mandase Emanero Emanero, con H No, sin H Y estamos regalando dos pares de entradas, me dice Efercia Así que muy bien, muy bien Me encanta, eh, manda entonces el mensaje al 116404015 ¡José Má! ¡José Má! Me parece que si te aflojás el cinto, capaz que ahí recuperás el color normal Los quiero, chicos Te dio gracia, porque... ¿No? No, 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 no Ah, bueno Uy, chicos, miren cuando el año que viene En un día como hoy Digan Un día como hoy Haciendo Un día como hoy Fallecía José María Listorti Qué lindo hubiese sido Épico Bueno, sí Pero también se quedan sin Listorti Aparte, ¿qué es lo más lindo para un actor, para un conductor, para un locutor? Morir trabajando Claro Hermoso ¿No te gustaría más morir en Miami? ¿Trabajando? ¿No? ¿Qué fue ese? ¿Qué fue ese? ¿Qué fue ese? Te juro que no sé Pero... Sí, sí Qué raro Te escuchó río raro ¿Qué salió? Pero tanto fue raro Sí Se escuchó Raro Ahí está Se cagó No, no, no No, no Fue yo Dame tu mensaje Claro Esto es muy raro, chicos Hoy está Hola, chicos, buenas tardes No llamen a nadie Llamen a Eduardo Para que se haga cargo de esto Ahora José me empezó con mareo Llamen a Eduardo, por favor No, Eduardo es el novio de... El que arreglar Tu novio Electricista Chicos, por favor Párenme un poquito Pero me siento bien Venía a buscarlo a José Y que a tiempo que va Martín ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Venía a buscarlo a José Dame una mano No canto más No canto más Haciendo sexo tántrico Y José hace economía tántrica La está guardando toda, eh ¡Qué buena voz! Chicos, si supieran Tiene para guardar, repartir, dejar Basta, basta Dame una mano Basta Está tan cansado que no responde No respondo nada Se siente bien, boludo Se siente tan mal Se está cerrando una ojita Mirá, mirá Se está cerrando una ojita Derecho Hola, José Una banda Hoy, un día Como hoy Se independizaba Guinea De los cebollitas mundiales De Francia Mirá Abrazos Saludos Mirá, datazo Nos chupa bien huevo Pero es un lindo dato La verdad que no Y empezaron a vivir en libertad, loco Pero, ¿guineo o guinea ecuatorial? Nueva guinea Nueva guinea Son todos iguales ¿Qué sé yo? Llegó la mejor manera Si subiste un cero kilómetro Y con pollo trago vereta En cuotas, en pesos Podés lograrlo Lo tenemos a Gabriel Bello en línea Gabriel, buenas tardes ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien, José María Uy, que arriba estás Estás mejor que José María Sí, estás muy arriba Siempre Sí Contento de poder estar compartiendo Tratarte con todos ustedes Bien Así que, quiero dar noticias En el mes de septiembre El 208 Volvió a ser el auto más patentado De todo el país Bien Venimos Venimos a dar revancha Con una propuesta Directamente desde fábrica Sin bancos Y sin financieras de por medio Y desde Casa Central Acá de Dragobreta Todos aquellos que puedan afrontar Una cuota de 240 mil pesos En adelante Se van a poder subir a su 208 A su partner O a la próxima 2008 Con una entrega acelerada Y pactada por contrato Sin sorteo y sin licitación Así que voy a animar a todos A que dejen un mensaje de texto Un WhatsApp O una llamada perdida Al 11 39 10 0 0 0 0 11 39 10 Doble 0 doble 0 Señoras y señores Es el número 11 31 Perdón, 39 10 0 0 0 0 A ese mismo número WhatsApp Sacás una foto de tu auto usado La mandás No hace falta que sea Peugeot Puede ser de cualquier marca De cualquier modelo Ellos te lo cotizan Te lo toman al precio Que está de lista Al precio que vale No te lo tiran para abajo Y en base a eso Empiezan a armar El plan de cuotas Cualquier auto Ya por más viejito que sea 2004-2005 Ya deben estar cubriendo Fácil Un 30 o 40% Del auto ¿O no? Exactamente Hoy quiero decirle A todos nuestros oyentes Peugeot está pidiendo Un 20% de la unidad Nada más En aquellos que quieren Integrar anticipo ¿No? Porque hay sistemas Que te permiten financiar Hasta el 100% Y esto es 4.900.000 pesos Así que menos de un 2010 Se alcanza y se sobra Para pactar la entrega Del 0 kilómetro Así que manden La palabra cambio Al 11 39 10 0000 No importa la marca El modelo ni el año Y el que no tiene usado Como dije Hay sistemas Que le permiten Financiar hasta el 100% Así que manden Mi primer Peugeot O mi primer 0 kilómetro Al mismo número 11 39 10 00 00 11 39 10 00 00 Y con cada uno de ellos Me voy a poner en contacto Yo personalmente Para ofrecerle El asesoramiento Que merece Excelente Y también Tenemos que manguearte Algo para los oyentes Retardes Vos sabés que Son Very Important Oceans Son Bio No VIP Very Important Oceans Así que por favor ¿Qué beneficio Le damos a los oyentes Retardes? Bueno Espectacular A los primeros 15 Van a recibir Un descuento muy importante En el gasto de patentamiento Para que quede más accesible Ponerlo en calle Van a recibir Hasta un 50% Bonificado En lo que es El costo de suscripción Y quiero que presten atención Porque a todos los que En esta semana Ya pasen la entrega De su cero kilómetro Van a recibir El primer service De regalo El polarizado De regalo Juego que cubre Alfombre Kit de seguridad Completamente De regalo Y además Por el precio De una sola cuota Se van a estar llevando Dos cuotas pagas Los animo Mensaje de texto Whatsapp O llamada perdida Al 113910 0000 113910 0000 Y yo mismo ahora Me pongo en contacto Con cada uno de ustedes Excelente A comunicarse De la playa Bueno por ahí No es eso Hay que ver Hay que ver Pero de eso voy a hablar Y además En el próximo bloque Va a venir El hombre Que viaja en el tiempo Me acuerdo La semana pasada Así que vamos a verlo nuevamente Enseguida nada más Enseguida Antes le cuento Que Duras Esmeralda El exclusivo loteo En el balneario La Esmeralda En Rocha Uruguay Comercializa Sus propios dueños Ofrece lotes de inversión Desde 7500 dólares No se pierdan esta nueva oportunidad Para inversores Si escucharon bien Financiación directa Sin requisitos Sin intereses Sin gastos extras Ni comisiones Propongan ustedes La forma de pago La tierra no se deteriora No pasa de moda No envejece Lo único que puede pasar Es que aumente de valor Las mejores playas de Uruguay En un entorno Ay tranquilo Seguro y agradable En una combinación equilibrada De bosque Mar y dunas No dejen pasar esta oportunidad Para inversores Y asesórense Por su terreno Cercano al mar Consultas por Whatsapp Al 117610 7306 Anotá 117610 7306 Y si no entra A la página web Fijate Y ahí mirá Hay un montón de fotos Un montón de videos Dunasesmeralda.com Acordate Dunasesmeralda.com Dunas Esmeralda Un paraíso en crecimiento Un paraíso en crecimiento Un paraíso en crecimiento Un paraíso en crecimiento ¡Suscríbete al canal! 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 Vivi Experiencias Únicas con Atrapalo Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El otro día escuché que el mismo productor que hizo Matilda Ahora está haciendo que va a ser La Sirenita La Sirenita, sí señor Mirá que justo para José María, que ahora que lo conocen por la tararira Puede pegar un personaje ¿Y qué tiene que...? Ah, no, porque la tararira va en el agua como la sirena Sí, sí, hace la raya vos Hola chicos, sale el taxista de Quilmes Terrible incendio en Díaz Vélez y Salguero Todo cortado está Aparentemente se está prendiendo un bondi Y corrientes y porredontas Todo cortado por el tema de la marcha Alto quilombo para andar dando vueltas por ahí Qué bueno que tengamos informantes del tránsito Sí, me parece que es un servicio, ¿no? La radio Es un servicio Es un servicio, está muy bien Menos este programa Todo, sí Es verdad ¿Querés tener tu propia huerta de un modo fácil y económico? Sí En Aquagarden te enseñamos a cultivar tus vegetales ricos Frescos sin tierra Utilizando la técnica hidropónica Podés ponerlo en cualquier departamento, casa, donde vos quieras Sumate a esta nueva y revolucionaria forma de producir Te invitamos a conocernos en www.aquagarden.com.ar Y seguinos en Instagram y Facebook como Aquagarden Lo podemos comprobar porque la trajeron otra vez Trajeron un montón de productos que yo no probé Impresionante, sí Se llevaron todos ustedes No, 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 perdón Nosotros y toda la radio Seis cajas trajeron Seis cajas trajeron Sí, sí Gracias, no me tocó nada Sí, sí Nada No te llegaste a llevar No te llegaste a llevar porque te ibas a paseo a la plaza Te ibas a paseo a la plaza No quisiste llevártelas por eso Ah, está bien, gracias Decí la verdad Gracias, gracias, gracias Señores, llegó el momento de fenómenos Ustedes saben que esta parte Lamentablemente no la podemos poner al aire en YouTube Porque los derechos no los tenemos a nivel audiovisual No tenemos nada más que por radio Señoras y señores Llega una nueva edición de Fenómenos Poné la placa, por favor, Belén Los fenómenos mundiales más impresionantes Los sucesos globales más impactantes Sí, eso sí Nunca antes visto ¿Qué me da miedo? Una investigación exclusiva ¿Cómo? La semana pasada nos visitó acá el amigo La persona que viaja en el tiempo Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Mi nombre es Francisco Paco Maflager Con Che Claro Gracias por la invitación Nuevamente le he pasado de hostias Nosotros también fue asombroso Realmente que viaja en el tiempo Es impresionante El único, ¿eh? El único persona en el mundo Que ha viajado en el tiempo Y no puede cambiar el destino Le mando un beso a Majo Hoy estuve con Majo Porque había estado en Madrid Y yo estaba Ah, estuvo con Colapinto Exacto No, yo no estuve con Colapinto Porque cuando me quise acercar a saludar Bueno, me sacó la seguridad A los golpes Ah, porque a las chicas no No, a las chicas la dejaban pasar Qué raro eso, ¿no? Qué cosa increíble Y usted no Qué cosa Qué jefe mirulo Y estaba con mi auto Que me traslado a todo Ustedes saben que tengo el L'Oreal El L'Oreal El L'Oreal Está ploteado con la marca de L'Oreal Y hago una pregunta ¿Puede cambiar el curso De los destinos de la gente? Teniendo en cuenta que puede viajar el pasado Vamos a Como la película en el futuro Es maravillosa la película Si usted, por ejemplo Se va Y qué sé yo Mata a Hitler Evita el holocausto Es muy buena la pregunta Y la inquietud Y vamos a hacer algo A ver Yo ahora me voy a trasladar al pasado Vamos a ver si puedo A lo mejor Uy, qué miedo Si puedo cambiar la historia Qué interesante Qué interesante, ¿eh? Si puedo cambiar la historia Es un estudio de experimentos científicos Vamos a hacer Si llega a suceder La verdad Cuando sucede conviene Claro Yo he viajado al pasado Y he viajado al futuro Y nunca he intentado cambiar el destino No, no lo cambié No lo cambié No lo cambié No, no lo cambié No le pregunté Pero no lo cambie Pero entonces yo no lo hago No, no lo hago Bueno, entonces me voy No, no, no 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 Perdón Qué feo color que tiene Podríamos ir al futuro Vamos a hacer una prueba Con tu inquietud A ver Sí Bueno Nos vamos a ir Al 8 de diciembre Del año 1980 Me voy a subir Me voy a subir Ahora Al 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 Doreal Y nos vamos a la ciudad de Nueva York Y Y vamos a ver ahí Porque sucedió Si ustedes tienen memoria Un acto Realmente Que fue Ah, mataron a Tremendo Me voy a subir Ahí se va Se va Se va el pasado Otra vez la batería Del coño esta A ver No la golpee Ahí arranca Pedaza de mierda Que anda mal El pasado No puede El carburista Que tengo en Madrid Nada Fuma Es una cosa Fuma esas porquerías Y no le arregla la cosa Bien A ver Voy a pasar Como estamos Y en esta Se va el pasado Me voy a pasar Va el pasado Me escuchen ¿Está en Nueva York? Ay Sean Sean Sal de ahí Sal de ahí Le dice Sean Sean Shoko Avisale Avisale Desele que hace corre a John Shoko Pero que sorda de mierda Shoko En Japón No 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 Ahí está Cinco disparos El David Chapman Ese es El David Chapman Policía Policía No vemos nada No sabemos De David Chapman David Chapman Hijo de puta Lo mató Lo has matado Pero ya sabía que lo iba a matar Me vuelvo Me vuelvo Pero ya sabía que lo iba a matar Ahora sí Pero perdón Ay que susto Bueno traté Pero traté de corregir el destino No me escuchó ni John Ni John Y evitaba que hubiese agarrado a Chayma A Chayma A Chayma Lo que pasa es que no me arrancaba la bosta esta Fue muy lindo escucharlo oritar Chayma Por eso no yo de antes Fue lindo escucharlo oritar Dios Bueno Ahora presenció la muerte de Lennon Qué locura Lo vi caer recién Estoy muy impresionado Muy impresionado Porque hubiese sacado una foto Pero no sé No tengo Funciona eso Sinceramente Vengo con todo de Madrid a viajar por el tiempo Y siempre tenía algo para reclamar Hubiese sacado una foto ¿Sabes qué bueno? Tiene la foto de asesinato De asesinato de Lennon Tengo una sorpresa A ver Tengo una sorpresa ¿Ecesioso o español? No, no, soy español Marilenio Por ser sorpresa dice Soy español y cecioso Se está mojando La español y cecioso Porque mi madre Mi madre Tenía parientes argentinos Ah Y mi madre Los parientes de mi madre Son parientes de Flavio Mendoza Y aparentemente Es español Por parte de mi madre Yo soy cecioso Muy bueno Muy bueno Exactamente Sí, sí Muy bien Tengo una sorpresa Nos vamos a ir Sorpresa Pero Dios y la Virgen de Dios Se se va a enojar Y la Virgen de Franco Encima que viene de lejos Bueno Escúcheme Nos vamos a ir 23 de marzo del año 2000 Y nos vamos a trasladar A Villa del Parque Esto me encanta Me voy a subir Al L'Oreal Vamos en Uy, para qué lo apagué Dios Hostia de la vida Callate Callate No tienes expresión en la cara Y me quieres hacer arrancar el auto a mí Vamos Vamos L'Oreal Ahí arrancó Ahí arrancó Ahí va ¿A dónde va Villa del Parque? ¿A dónde va? ¿Vamos? Está viajando al pasado señores Al año 2000 ¡Au! ¡Au! ¡Qué hermoso! ¡Ah, mira! A metros de... A metros de cuenca No Estamos sobre la calle Ricardo Gutiérrez Listo Mi edificio, diría yo Me voy a esconder No Porque a lo mejor puedo escuchar algo No A ver A ver Ahí está Gocema Porque la mujer Está con una rubia Escuchemos, a ver Hola Olis Sí, qué tal Buenas tardes ¿Querés mi pedazo? ¿Y qué es eso? Es traqueteo Me... 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 Qué ganas de comerme tu coquito No La calentura que tengo ¿Esto es la amedita? Ay, mi amor ¿Qué estás comiendo? Sabés que te amo, ¿no? ¿Cuántas sorpresas te escondés, eh? Vos sos como una novela ¿Qué me vas a sorprender mañana? ¿Querés chupar acá? ¡No! Ay, tengo miedo que me chupen Me quiero ir ¿Podés creer? Me quedo adentro ¡No! ¡Todo eso! ¿Qué era culo que tenés? ¡Qué vino! ¡Ah, es que me voy, eh! ¡Me voy, eh! ¿Qué era culo que tenés? ¡Qué Dios subía! ¡No! ¡Tremendo! ¡Eso fue! Ay, bueno, ahí llegaron Perdón ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¡Ah, Dios! Dios y la Virgen ¿Qué pasó? Te vi Qué bien estabas, eh Está más impactado que con lo de Lennon No la... No la conozco Sé que se llama Luciana Sé que es... Me la muestran ahora acá en el teléfono Bueno, sí Es ella, sí Es la del teléfono ¿Dios y la Virgen? ¿Cómo la reconoció? Es, es, es la magia Sí No, eh... Lo tuyo ¿Qué? Lo tuyo Madre de Dios Tengo un poquito de calor Yo también Que lo vi Yo también Que lo vi Me subió la presión Bueno Dios mío Y encima dijo No, yo ahí me fui Cuando dijo Me quedó No, y se hizo bien Hizo bien Me iban a llamar a mí Sabiendo que estaba ahí ¿Linda la casa El departamento? El falpicre Hermoso Hermoso departamento Muy bien decorado además Los espejos en el techo No tenía espejos en el techo Y los iniciales en dorado No tenía eso, no JML, divino Ah, pero de lujo Sí, sí, sí De lujo Sí, sí, sí ¿Dónde va a ir ahora? Bien, ahora Porque siempre hemos viajado al pasado Ahora vamos a viajar al futuro Oh, ¿en serio? No, mentira Bueno Ah, jajaja Nada, es una broma En España siempre podemos ¿Qué es eso? Bien, nos vamos a ir A un 10 de marzo del año 2025 Es decir, el año que viene ¿El año que viene? El año que viene Unos meses Unos meses Unos meses Un viaje cortito Y en este horario Y en este horario Vamos Para que lo apague de nuevo Me pareció Hay que llamar a Battery Shop A ver Vamos a ver si seguimos al año El año que viene o no Hay el L'Oreal del Orto Hay que dejarlo prendido Ahí arrancó Ahí arrancó Ahí arrancó A ver que hay en el año que viene Nos vamos, ¿eh? Estaremos nosotros Al futuro Sí Oye Hoy en el mismo estudio estoy Y sí Me voy a acercar A ver quién está A ver que hay al aire Deben estar ellos Deben estar ellos A ver Escúchame Reno en la pop No el padrón Ya llegó Reno en la pop De las 6 de la mañana A las 9 de la noche Decime si te gustó No el padrón Reno en la pop ¿Qué tal? Bienvenidos Bienvenidas a Renoe Hoy no se pierdan Renoe Porque vamos a tener un móvil en vivo Desde Mamita Bar Donde vamos a saber los precios que manejan en la barra Y tal vez en el baño también Seguimos entonces con otro móvil Donde aseguran que Martín Vázquez descubrió la cura para una gran enfermedad Eso es importantísimo Por supuesto Augusto Finocchiaro Que sigue cazando pokémones Y además Seba Saavedra Nos revela por qué No se le arruga la frente Como si todo esto fuese poco También tenemos a Mariano Ojeda Que nos va a explicar una película que no nos va a quedar para nada claro Pero nos explica también por qué sigue teniendo hijos sin necesidad alguna ¿Qué más? José María Listo Desde Miami nos va a contar Nos va a contar los dólares en vivo Porque la facturación jamás paró Todo esto y mucho más en Renoe Hasta las 21 Ah, me voy a ir, eh Qué bien, qué bárbaro Renoe en la boca Voy a tener un programa Pero no Acá está 15 horas ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? De 6 de la mañana a 21 De 6 de la mañana a Benera Bernassi No sé Y Lissi Italiani No sé Escucha esto Cuando salgo de la radio Me cruzo con Luisito Que venía al baño, obviamente Y le digo ¿De qué hora a qué hora? De 6 a 21 Y engancha con Rosy Rosy sigue Mirá qué bárbaro Con cosas paranormales Cosas de sus Rosy El pito El pito No, perdón No, no, yo no lo he visto No El pito era el de otro El pito El pito El pito El pito Reserruchaste el piso a todos Pero yo no voy a hacer Yo no haría eso Mirá Una queja de puta No, pero yo no haría eso Y no me quiero meter Mirá qué guay Pero sinceramente No, es malísimo Es retarde o Qué falsa mierda Sinceramente te digo No, no, yo no lo haría Te vas a convertir en eso, eh Bueno, me voy a retirar Uno más, uno más Pero no puede Me quedé sin lastas Siempre pidiendo Qué láctima Ha sido un placer Un placer enormísimo José María Señoras, señores Fenómenos Acaba de pasar por retarde El año que viene Se llama Renoe Así que disfrútenos Hasta el 20 de diciembre Somos culpables De este amor escandaloso Que el fuego mismo De pasión alimento Que en el remaso De la noche Impostercable Nos avergonza Seguiré sintiéndolo Poco a poco Fuimos voliéndonos Y ese vapor De nuestro amor Al sombrero Con su licor Y tu palcara Laval Interminable Nos hizo confundir Irresponsables Si fuimos Cara y mente De la intriga Es que Van a Que la ignorancia Del rumor Hoy desagradó Que descubriéndonos Por la luz De la mañana Nos castigaron Al desir Y al dolor Poco a poco Fuimos voliéndonos Loco Y se evapora De nuestro amor Nos sombrero Con su licor Y culpa Carnaval Interminable Nos hizo confundir Irresponsables Y se evapora Y se evapora Y se evapora De nuestro amor Estás en la tercera hora de retar ¡Opa! ¡Ese no es el calor! Y todavía falta lo mejor Imagínate la onda que tengo Jusima y equipo ¡Qué bien! Hasta las 19 Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Feria de descuentos y cuotas en Easy Hasta el 6 de octubre Hasta 25% en plantas 15 embordeadoras y corta césped y hasta 30 en griferías y sanitarios Además, podés pagar en cuotas y si ya sos miembro de Club Easy tenés un 10% adicional Y este fin de semana te esperamos en la Expo Jardín ¡Easy a todo! Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten ¡Easy.com.ar o valido del 2 al 6 de octubre en locales Easy de Argentina ¡Easy.com.ar o valido del 1 de octubre! ¡Easy.com.ar o valido del 1 de octubre! le canta una torta de ricota en septiembre tú fuiste mía. Ahora es todo melancolía y dos kilos de más. Adiós. De lunes a viernes, desde las trece. Con Diego de la Sala, en la pop. Ciento uno cinco. Vos sabés. Cabanag. Un colchón. Mil sensaciones. Cabanag, Cabanag. La calidad de echar colchón. Cabanag. Colchones y somiers. Club La Nación alienta a sus socios a descubrir un mundo más allá de las juntadas en casa. Ármate otro plan. Usa la apianda al teatro. Dos por uno es mucho más. Dejá la casa para otro rato. Club La Nación. El club que te alienta. Aplica en exclusiones, consultar bases y reglamentos en club.lanación.com.ar Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor de Lilolay para ayudar a su familia. Por eso, hace más de noventa y cinco años. En Lilolay nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Lilolay, florece lo bueno. Sintonizanos. Estés donde estés. En las grutas. Río Negro. FM ciento cuatro punto cinco. La pop. Vos sabes. El concierto del año. Paul McCartney en vivo. Paul McCartney Got Back. Una noche con sus éxitos. Veintitrés de octubre. Estadio Mario Alberto Kempes. Tickets a la venta en allaccess.com.ar Disfruta de seis cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express. Regresa mejor que nunca en dos mil veinticuatro. Paul McCartney. Produce MPL, DF Entertainment y en vivo. Más información en santander.com.ar Arroba Pop Radio ciento uno cinco. Vayas donde vayas. Vayas donde vayas. Estamos con vos. Estamos con vos. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Anthony Quincy, un traficante Anthony Quincy, un traficante italiano tiene nombre de personaje como Piz Brosnan de actor o de de 007 pero del personaje así que el tipo venía con su embarcación desde Venezuela con destino a Europa y cerca de la costa justamente de este lugar de Portugal el barco sufre una rotura inesperada ¿sí? entonces el tipo dice ¿qué hago con todo esto? no puedo llamar a la policía decirle vengan a buscarme porque había bastantes, toneladas entonces el tipo ¿qué dice? bueno hay una cueva cercana ahí en un costado del mar esconde, ¿sí? con la tripulación con la que estaba, los paquetes esos paquetes marrones que se ven no los conozco, no digo que se ven en los operativos, la cinta de embalaje claro, la cinta que tienen en esos números que le pone la policía cuando los encuentra en Mamita Bar, bueno puede ser y cuestión que pone una parte en la cueva y otra en el fondo del mar sí pero bueno, el océano tenía otros planes ¿no? y el océano ¿qué tiende a hacer? claro, que sube la marea y hacia dónde lo lleva hacia la orilla hacia la orilla en Mamita Bar cuestión que los fardos de cocaína empezaron a acercarse a la orilla del pueblo no te puedo creer y empezaron a invadir la playa imagínense que están en Rabo de Peixe ahí tomando sol y de repente empiezan a ver unas cositas marrones que explotan che, mirá los camalotes que duros son soretes que duros que están los camalotes que hicieron los habitantes lo agarraron sin saber lo que era claro madre de Dios y le empezó a dar curiosidad unas donas exactamente había curiosidad algunos decidieron mezclar el polvo con su café a la mañana buscando esta historia es real quiero aclarar esta historia es real y acá al lado trabaja real buenísimo otros más osados lo usaron para freír pescado no creyendo que era algún tipo de harina especial que por ahí se cayó de un barco dijeron che, esta harina debe ser buena ahora entiendo por qué le dicen merluza merluza claro, exactamente incluso se supo que un grupo de jóvenes que no sabía para qué usarla pintó la línea de un campo de fútbol no con ese polvo blanco que habían encontrado obviamente es para una película es para una película hay una serie en Netflix que aborda este tema que se llama como estás querido rabo de pace exactamente ah, claro exactamente rabo de pace se llama exactamente serie o película es una serie se dieron cuenta cuando un delantero se tomó el punto del penal sí, sí bueno no sabían por qué no paró de correr un jugador inglés que hace muchos años hizo ese festejo de hecho lo suspendieron por eso porque le dijeron que era estaba haciendo ¿cómo se dice? apología así que menos mal que no fue con esta cancha porque si no hubiese sido real lo hubiese quedado bueno, cuestión que la sustancia no tardó en mostrar contraindicaciones obviamente en toda la gente los habitantes empezaron a experimentar síntomas como insomnio no paranoia taquicardia euforia descontrolada y las conversaciones del pueblo giraban en torno a la energía ¿no? que parecía había este invadido sus vidas las calles se volvieron escenarios de caos porque los vecinos que no tenían problema comenzaron a sufrir adicciones había riñas conflictos y obviamente no pasó mucho tiempo hasta que las autoridades empezaron a estudiar un poco que era lo que había sucedido rabo de pace es un pueblo de 7000 habitantes así que imagínense que no es tenían pero para para todos dejaban para la gente que venía de tratamiento bueno, a medida que la situación se agravaba obviamente empezaron a llegar las muertes lamentablemente porque hubo gente que consumía o que se dio cuenta que eso era cocaína claro, no pero imagínate vamos a poner el otro lado la persona que es adicta que se encuentra con un kilo claro se tomó en un día se fue derecho así que hubo 20 habitantes del pueblo que con estos efectos obviamente dejando un rastro de tragedia y dolor perdieron la vida lo que había comenzado como un incidente anecdótico se convirtió en un oscuro capítulo de la isla pero faltaba un pequeño capítulo en esto que era claro el amigo Anthony Quinze ¿dónde estaba? quería recuperar el cargamento ah, quería la fafa entonces regresó a la isla claro, vas a hacer la denuncia claro, no ¿qué vas a hacer? no precisamente no, fíjate señor, me tomaron 3 toneladas de cocaína claro, 3 toneladas de cocaína se me rompió el barco tenía 3.000 kilos de cocaína así les pido por favor claro, a ver si pueden hacer algo ¿no? y el policía que le decía no, esto es cocaína bueno, las noticias habían llegado ya a los medios y las autoridades pusieron una operación masiva para que poner fin a la locura que había porque el pueblo que había sido un lugar de paz se encontró digamos en un momento con todas las cámaras de televisión mostrando que era lo que estaba pasando con el paso del tiempo los habitantes intentaron se ablandaron la normalidad se había acabado también claro pero bueno las cicatrices de aquellos días todavía que eran los que consumieron la droga sin saberlo los que pusieron se intoxicaron pero sabían después lo que supieron después se enteraron obviamente que era una droga digamos porque los que no sabían que era cocaína lo probaron y dijeron esto amargo puede andar para amargar un café lo que dijo bueno Telequisi obviamente no pudo recuperar lo que había perdido lo debe haber puesto en el libro diario debe haber puesto pérdida y debe haber notado ahí lo que perdió pero bueno con el paso del tiempo los habitantes intentaron recuperar la normalidad obviamente la historia de esta lluvia de cocaína seguirá siendo contada por generaciones pero bueno un recordatorio de lo que ocurre cuando la inocencia y el peligro se cruzan de manera inesperada ¿esto se puede llamar blanqueo de capitales? no no se vino de blanco porque no era capitales ah no era capitales blanqueo de playas hubiese caído en la plata hubiese sido nadie disimula nadie disimula por lo de mula no 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 porque no era mula no claro no porque acá nadie era contra su voluntad el tipo estaba jugando con la intención de hacer un negocio pero bueno eso fue lo que pasó en el 2000 no no es una fake news es un caso real pasó real en Rabo de Page Portugal hay una serie no la vi pero a razón de esto me di cuenta que la serie que se llama Rabo de Page era un caso real yo había visto el avance en Netflix que se ve cuando llegan los panes digamos en el trailer pero no sabía que era una historia real así que nada recomiendo para que la puedan ver como la del la del brasilero que también el brasilero que les conté también la otra vez del tipo que mandaba hacer los asesinatos que si vi la serie y la verdad que está muy buena no no la serie la recomiendo yo la empecé a ver no dormí en tres días que lindo esa es la de Rabo de Page por eso Rabo de Page gracias gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Para más información visite la página web www.leibajoyas.com.ar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde? Si vos vas a Bolivia y no te dejan estar en los hospitales, tenés que pagar. Y nosotros acá los atendemos gratis. Bueno, bueno, está bien. Pero hago una pregunta, porque estoy viendo acá, ¿puede ser que hay unas columnas que hay 30.000 personas? No son 30.000. Si te acá se ve perfecto. Pero por favor, saca bien la cuenta. Ponela. A ver, Jorjito. ¿Cuántos llegan? ¿No llegan a 4.000? Sí, será... 8.000. No, no. 8.000. Vos que estás en penitencia. Oye, no con eso. Y acá es liderante. ¿Cómo va a ser 8.000? Es mucho. Leopolda... ¿Quién habla? No es padrón. Hija de una gran puta. Bueno, sos montonera, tiragomba. Si encima querés estudiar. Encima, nosotros ya te pagamos la educación con la nuestra. Y sos locutora. ¿Qué más querés? Seguir estudiando, Leopolda. Pero además quiero saber si usted... ¡Para mate! Ya para eso tenés tu platita. Quiero saber si usted estudió alguna carrera. Por favor, querida. No nos contó eso. Por favor, querida. ¿Usted es profesional? Campeona olímpica de tiro al blanco, querido. Me enseñó mi marido. En campo de mayo tirábamos. Ah, mire, no sabía, no sabía. Claro, hacíamos sueltas de zurdos y les tirábamos desde arriba. Pero, perdón, ¿pero está recibida de algo? ¿Tiene alguna profesión usted? Sí, claro. Sí, licenciada en puntería. Va a la punta hueca, que es la especialización y el doctorado que hice. Bueno, bueno, bueno. No puedo creerle, Leopolda, que usted está con el camión hidrante en este momento. No sabés lo que es la emoción, porque tiraron desde acá. Mirá, mirá. Ay, quedan todos pintados. Te digo, ahora te mando el video, José Ma. No hace falta, no hace falta. Ahora te mando el video. No hace falta. Leopolda, disfrute de ese momento. Te mando un beso. José Ma, disfrutemos. Disfrutemos. Es nuestro tiempo para vivir. Se terminó el tiempo de esta zurda que tenés ahí y le estás dando trabajo y vive con la nuestra. No, no quede con la derecha. Yo vivo con la mía y además tiene que entender que... Vá, tenés que vivir con la de José Ma. No todes pensamos igual. Dale, otra vez con todes. Otra vez. Perdón, estoy viendo acá que hay poca señal en la ilibrante Está el muchacho también, el que comenta rock Que tiene el flequillo de la negra Romero Sí, acá, ¿cómo le va, Dolopolda? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, querido? Bien, todo bien, la veo ahí muy contenta, ¿no? Sí, sí, vos estás a favor o en contra de la educación Yo estaría marchando, así que espero que no me tire con nada, Jorgito ¿Qué mierda haces también en esa radio? José, ma, haz una limpieza, hazme el favor, por el bien tuyo Vos te tenés que desintoxicar, querido Comprate una juguera y ahí haces jugo detox que te saca los zurdos del cuerpo Gracias por esta comunicación, Dolopolda Te mando un beso, querido, hoy te voy a ver a Tertagua Cuando quiera, mañana, mañana Mañana a las 8 de la noche, 8 y cuarto, estamos ahí en el Paso de la Plaza Yo voy hoy, porque estoy con la tanqueta Pero no hay hoy función, no tenemos función No importa, nosotros nos quedamos por si algún zurdo te quiere pintar el frente Bueno, gracias, Dolopolda Te mando un beso y mandalo un saludo a los dos montoneros que tenés ahí No estoy... Chao, Dolopolda Chao, Dolopolda ¡Gracias!